La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El pescador se hizo a la mar llevando en su alma una dulce ilusión Contento va porque al remar piensa en su amada que en tierra dejó Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón Y tu vela blanca sobre el mar será su último adiós De Veracruz vengo hasta aquí, lindo jarocho a cantarte mi son De Veracruz vengo hasta aquí, lindo jarocho a cantarte mi son Traigo guachinango, cómpralo, pulpo fresquecito y camarón Pero en el anzuelo de tu amor prendió mi corazón Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón Ya mi corazón llorando está porque el pescador se hizo a la mar Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón Se perdió de vista el malecón y mi corazón se entristeció Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón Ya mi pescador se hizo a la mar y pienso que ya nunca volverá Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón Vuelve marinero, vuelve ya, piensa que tu amada triste está Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón